En pleno centro de Temuco fueron decomisadas 204 plantas de cannabis sativa de distinto tamaño, junto con 4 kilos de marihuana elaborada. Tras un llamado anónimo que alertó a personal de la segunda comisaría, se dio cuenta que en un domicilio de calle Centeno se realizaba venta de drogas. Es así como se descubrió un laboratorio para el secado y procesamiento de la droga, permitiendo también la detención de un hombre de 35 años de profesión técnico en computación. En la noche de ayer se finalizó con el ingreso al domicilio de un técnico en computación de 35 años de edad, el que mantenía en el interior 204 plantas de distintos tamaños, incluyendo unas de 1,60 metros de altura, las que se encontraban en proceso de crecimiento y además se encontró en el interior un laboratorio que era utilizado para el secado y posterior procesamiento de la droga. Operativo que permitió sacar de circulación 15.000 dosis de esta droga, con un valor que supera los 18 millones de pesos. No es habitual, no obstante, durante el presente año se han incautado y se han observado y logrado la detección de aproximadamente 100 lugares en los que se está efectuando este tipo de procesamiento de marihuana, todos con la incautación de la droga y posterior detención de las personas que estaban involucradas. De acuerdo a la investigación desarrollada, la droga era comercializada en el sector céntrico de Temuco y el detenido quien había sido procesado anteriormente por infracción a la ley 20.000 quedó en prisión preventiva por un periodo de cuatro meses mientras dura la investigación y formalizado por tráfico y cultivo de cannabis.